El primer torneo fin de temporada del Club Baloncesto Zona Bahía celebrado este sábado ha resultado un éxito ya que se ha logrado el objetivo deseado por el Club San Roqueño, pasar una jornada de hermanamiento de los aficionados al baloncesto de la zona. En el torneo participaron en todas las categorías de base los clubes Aloja de Marbella, Colomera Algeciras, Montera Los Barrios, Club Baloncesto Tarifa y Zona Bahía. Jugaron partidos en las categorías Peque Baby, Pre Mini Basket, Mini Basket, Infantil Cadetes y Junior.